Beat the beat, como se llame, Read Heaven Fever, vamos a continuar con mi menda y definitivamente no voy a hacer ninguna puñetera canción con medalla, es imposible, cuando hago el live stream es imposible, oh no, los peces, no, si lo hago yo por mi cuenta a lo mejor consigo hacer alguna medalla, cuando estoy en live stream no puedo concentrarme, se me va la cabeza, es mi excusa de esta semana, vamos a hacer pececitos, pesca a contratiempo, el problema es el contratiempo vamos a pescar, pulsa cuando el pez muerda el anzuelo, el primer pez es del tipo mordisquitos vale esto va a salir mal ok, como siempre es un poco antes de lo que pienso, que tengo que darle bien hecho, el segundo pez es del tipo, espera un pelín tienes que esperar a que muerda de cebo, ya como el otro, es un poco difícil así que te daré una señal me he adelantado, pensaba que le iba ok vale, sí esto ahora sí, pero luego es cuando no ahora sin señal super exigente si la tenía metida en la boca esto va a ser de casualidad se da capullo si no se ha reído así se hace las últimas veces el tipo engaña a bobos te da una señal para que te sea más fácil ni aunque le he dado es en el 3, no es en el go tal vez no chulo el desgraciado es un poco antes del go vale, si no, ahora sin señal que es lo peor que puede pasar me está sobando la mano ya, acabamos de empezar ¿tego que usar? me he quedado empanado ahora me estoy adelantando por la represión vale estoy casi vale a veces quiero usar la pista visual y es justo en el en el toque pero sigo queriendo usar la pista visual y no sé tengo que volver a acostumbrarme a cómo se juega la cosa esta ahora pescar de verdad madre de dios estamos jodidos no pienses, solo dale al botón al mundo me hace pista he oído la voz y digo ya esto no lo voy a hacer en mi vida el azul no queremos ningún azul uno de estos días te atraparé y cuando ese día llegue como el culo cero azules, ¿no? no jodas de verdad hoy vamos a triunfar como la Coca-Cola de M3 por favor no me lo voy a pensar fuera tutorial fuera historias a como salga creo que es la única manera también en este juego me sigue faltando un botón de reiniciar porque creo que me va a hacer falta he hecho el primero que raro nunca hago el primero en ninguno de los juegos a por hablar no me fío de la narradora creo que me quiere engañar le dan el 2 le he dado uy, entre los peces no me lo puedo creer creo que el pez importante es cuando cambia del pez pequeñín al pez grande o sea que no voy a poder conseguir medalla de ninguna de las maneras pero creo que lo he superado efectivamente ignoremos esto sigue para adelante acepta las pequeñas victorias tenemos un pez queñín pero tenemos algo que es más que nada bien y lo ponen así tan grande que es como deja de sé que me estás mintiendo pero vale somos blancas y redonditas una monada de foca nos encanta rodar y girar las órdenes del capitán este juego mola eso lo digo ahora después del juego voy a decir malditos focas expedición firmes a ver ese balanceo pulsa para hacer todo en este juego que yo recuerde siempre es antes de lo que yo pienso siempre es antes de lo que yo pienso así con suavidad volvemos un poco más rápido hasta que le pille el ritmo eso ahora ya veremos luego el well done bien hecho ahora a rodar ahí ve para rodar vale si es verdad vale ahora si le doy si pasan cosas me lo han contado me vale me la han regalado alguna pero muy bien ahora intenta rodar más veces seguidas venga que ya lo tienes le he dado una de más de regalo no pasa nada son demasiado adorables pero ya verás como la van a liar ahora en cuanto empiece a rodar se ha dicho aunque sean adorables todavía se pueden meter a la cazuela así que la cazuela la cazuela la cazuela la cazuela Pierde la entusiasmo el de atrás. ¡Suscríbete al canal! A veces he hecho más o menos giros de los que hacían falta, pero es suficiente. Sobre todo cuando hacía el pipipip, digo, hay que girar ahora, fue ahí, intentaba girar y me comía el del lado, pero bueno, venga, dos giros más. Salvo por eso, no está mal, Dios, esta también es... no complicada, que va a costar pillarle el ritmo seguro. Exhibición de bateo. Vamos a ensayar la exhibición de bateo, solo tienes que golpear la pelota. Presta atención y golpea en el momento justo. Cinco tonos son. Si no cambian mucho el ritmo es fácil, pero es que algo hacían. ¡Eso es! Que empiece la exhibición. Han puesto exhibición de bateo en español, en el propio gráfico. ¡Mira qué curioso! No pensaba que solo lo hicieran. Eh... Yo no sé, ahora no habrá ninguna señal, ya, me imagino. Pero este minijuego no tiene más que eso, esperarte cinco tonos y darle al bateo. Seguro que no se va a complicar. Ahí ha metido la batería más, tonos para joder. No sé cómo lo estoy haciendo bien. Ayuda la música, la verdad. Aunque a veces intentan cambiártela para liar. ¡Tú estás fuerzas! No sé si lo hagan un guión. ¡No sé si lo hagan! ¡No sé si lo hagan! Los monos... era la clave. Solo he fallado una. Conseguí copiar incluso sin señal, vale, pero menos mal que el crítico no era alejar la cámara. La culpa la tienen los monos. Ha sido un buen espectáculo. Esta es facilísima. Ponerme más de estas. Oh, los pájaros. Le toca emigrar a la bandada. Mira bien por donde pisas y evita chocarte con otros. Esta es... como las focas, pero más complicado. Aquí, como pierdas el ritmo, es chungo recuperarlo, creo. ¡Pónganos en marcha! Pulsad al ritmo de los otros pájaros. Voy a destiempo todo el rato. No voy nunca exactamente al tiempo. Soy la oveja negra de la familia. Somos el tontico. Ahora intenta saltar. Utiliza la IP. Si no ponen el tu, también se distingue cual es el tontico de aquí. ¡Perfecto! ¡Venga, vamos al resto de la bandada! ¡Es tan exigente esto! Espero que no cuente eso como que está mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Voy al contrario! ¡Asalto! Ahora he perdido el ritmo. ¡Ah! Me estaban asaltando todo este tiempo, no estaba dando cuenta. Tu padre también como está, que... Se lió a mitad. Echadis capullos, que me cago en vuestra especie. Flamencos, pero sin pelaje. No está mal. Porque no has visto la parte de la mitad, porque había muchos y no te has fijado. No, había un momento que le he dado al A a B cuando no era A a B, entonces te chocas y es como ya. Hasta aquí hemos llegado. Perdiste todo el ritmo. No, aún te queda un largo camino, no hace falta que lo jures. Es que es muy larga. Pero da igual, no, no hacemos PES, no hacemos medallas. He decidido que no me hacen falta, no hace falta demostrar. Remezcla de juegos, etc. Y el remis, tío, el remis me jode mucho saltármelo. Tenía mejor volver a hacer el 3. Lo del tercero no tenía nombre. El puñetero, tío, ese lo había olvidado. No, porque lo haya hecho bien. Aventuras oscuras, chicas. Me ha escapado dos veces. Va a repetirlo ya, seguro. Me pillan. Completamente de... No me la espero los cambios. No, 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 tranquilo, ya. Ya lo sé, no hace falta que me lo digas. Ya lo sabía. Ya lo había deducido por mi rendimiento. Un dinosaurio carnívoro, ayuda. No se ha visto. Mierda, la de hacer perfecto es una de las fáciles. La podía haber hecho, vea, da igual. Bien. No me lo puedo creer. Si hago bien los pieces, no da igual todo. Mierda, la de hacer perfecto es una de las fáciles. Mierda, la de hacer perfecto es una de las fáciles. Odio a los pájaros. ¿Qué hago? El pez azul... No, 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 no. Pero para nada. Lo vuelvo a intentar, lo sé, lo sé, lo sé. Son los pájaros que me han despistado a mitad. Esta canción es corta, por lo menos. Esta la puedo hacer, seguro. No es como el remix número 3 con el tonto lava del tío este, que además es muy larga. Del boxeador. Venga. Esta es la buena, ya lo veréis. Confiar, tener fe. Uno, dos, tres, go. Dos, tres, go. Va, 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 va. Siempre termino mal además siempre igual los pájaros del medio tío los pájaros del medio Podría haber sido medalla fácil de no haber sido porque los pájaros del medio no te avisan cuando van a salir la segunda vez te avisan la primera o no la tercera vez te avisan la segunda no Un dinosaurio marino hace ruidos graciosos bajo el agua Está hecho da igual las medallas no somos de medallas a mí con el Con el diploma de participación me sirve vamos a lanzar cohetes El objetivo llega hasta el infinito y más allá o algo así Esto es una estación espacial Minimalista Desde aquí lanzamos cohetes al espacio Cuando la cuenta llegue a cero lanza el covete Bien lanzado Bien, pero sigamos Eso es un gorro de fiesta Siempre un poco antes de lo que pienso Estupentástico, prosigamos Todas las veces La primera Bien hecho La última secuencia de lanzamiento Es un bolo Excelente Exquisito Fin del entrenamiento A volar Buena suerte Arreando Para adelante Para que le pillo Dé Ya Es parada Perfecto Abrar Abrar ¡Regular! Solamente. No está. Hablamos con dos Apolo 13, pero... Pero algunos han despegado. Suficiente. ¡Adelante! Es un mono, malditos monos espaciales. La culpa es de los monos, si ya lo sabía yo. Este no me acuerdo cuál es. Ah, ya sé cuál es. En este juego tendrás que alterar entre dos ritmos. Mantén la calma y verás que no es tan difícil, porque tú lo digas. ¡Vamos, chicos! Practiquemos un poco. Cuando oigáis, donk donk pulsa A. Sí. Lo he hecho como regular alguna vez. ¡Eso es! Vamos a acelerar el ritmo. Hay que darle tres veces, eso no me lo has dicho. No sé cuál es el ritmo. Voy al revés que ellos, de alguna forma. Casi lo he hecho una vez. No van al ritmo del tic-tic-toc este. No van al ritmo de lo que están diciendo. Que estafa es esta. Ellos hacen Tik Tik Tok y eso son dos pulsaciones No van al ritmo del Tik Tik Tok este que dicen o lo que quieran ser que digan Eso va a ser complicado, le voy a tener que pillar porque no van al ritmo del sonido, así se hace Pero para nada Pero vamos a mezclar distintos ritmos Después de la señal cambia el ritmo, ¿vale? Espero que la canción se más o menos entienda lo que tienes que hacer ¿Cómo me voy tanto? Cuando le pille el ritmo lo podría hacer en el juego hasta entonces Es más lento de lo que parece lo que tienes que hacer en el lab... Cosa rápida Ah, es raro Bien Me despegamos Nos vamos a estrellar Te lo digo ya Tengo un poco de lo que tienes que hacer en el lab... las transiciones nos hundimos, lo sabía yo puede que haya pasado, pero dios... que raro... es raro el ritmo este... no está mal me sirve de sobra, más que de sobra, me ha costado más el tutorial que nadie sabe cómo funciona la nave esta por cierto, pero bueno que no pueda el viento a la hora de hacer las transiciones es que el tic tic tuc no es tic tic tuc, es tic tic a un medio ritmo raro. En otras palabras, la culpa la tiene la sociedad, acompaña los movimientos con tu pareja, no sé leer porque sólo estoy pensando en el otro juego, en el tic tic tuc 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 tuc... bossa bola uff qué mal lo he pasado... hola! vamos a devolver pelotas golpea la bola con A cuando venga hacia ti, este no tiene mucho misterio cuando lo pille el ritmo bien tienes estilo, cambiamos posiciones allá vamos somos extraños querubines perfectísimo, ahora vamos a alternar adelante 1, 2, 1, 2, 3, 4 me puede la presión siempre es 1 a la hora de devolver y lo doy 2 veces sabes que? volvemos a cambiar y ahora me cuentas mejor fenomenal, dejad de intentar no hacer chistes de bolas, se acabó el ensayo si yo puedo soportar la presión, vosotros también y así es como se hacen los niños no me gustan las implicaciones del juego este estaba en el otro lado y no me he dado cuenta no espera, tranquilo, y además sonamos como monos cuando fallamos me ha cambiado de posición, no me he gilado para absolutamente nada y estaba haciendo tontón cuando tenía que hacer la otra cosa en otras palabras, no estamos metiendo a lo mejor las cosas de meter donde hay que meterlas y no puede ser 1, 2, 3, 4 no 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 Ahí me cambian Justo cuando estás en medio del árbol Y claro, no ves nada Y encima ponen texto para despistarte Tócate Tócate Juego no sea así inquietante Es hipnótico el juego este La voz de fondo no ayuda ya No, sí ya La opinión de ella Has devuelto las bolas con gracia No pensaba que te las quisieras quedar Y con la rotación no te has distraído Técnicas avanzadas Bosa bien Bosa Estate tranquilo Un poco Relaja la raja El rap del amor Esto tiene una temática hoy Una estrella internacional de Heave Hop Ha llegado a la ciudad Para cantar contigo Una canción de amor El rap del amor Esto no sé si estará traducido O cómo lo habrán hecho Vamos a rapear A ver cómo se te da Intuyo es precisamente lo que estuvimos haciendo en la otra minijuego Bien Ahora seguido Tienes arte, colega Voy a cambiar la letra Darle después No está de claro Como este tarda más Es más tarde Porque vamos vestidos de payasos Por cierto Ahora me está adelantando Pero muchísimo ¿Por qué me adelanto en la primera? Mira Dos seguidas son demasiado para mí No tenemos prisa para hacer los tutoriales Tardamos más que con la canción luego Guau Vale, ya he visto el ritmo Casi lo he visto Cállate O muy tarde Vale, si lo tengo Solo tengo que darle luego Ya ha quedado niquelado A ver si puedes hacer esto Lo conmigo Cállate eso lo han traducido pero ponían no está nada mal y esto para terminar ¿hay más cosas? ahora me sale el ritmo ya verás como luego fenomenal o música de rapear se ha dicho eso es todo lo que hace falta para rapear tres frases ¿qué hacemos en un aeropuerto? ¡Suscríbete al canal! 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 alguna forma. ¡Qué mierda hemos visto! Tienes que trabajar más hard for sure, for sure se lo ponen... No lo has hecho mal del todo, sigue intentándolo. El All About You te ha quedado de lujo. He hecho la parte crítica bien. Pero no sé cuál es la parte crítica. He hecho la parte crítica bien, pero debe ser lo único que he hecho bien. Esto va a ser acostumbrarse, pero como se espera tanto, claro, no sincroniza el ritmo. Es cosa mía haber desincronizado el audio del juego. No creo. ¿Alguien más nota que estuviera desincronizado el audio? Creo que no, se hubiera notado de antes, supongo. Además en este juego no sé yo el ritmo que se cuenta un poco. ¡Suscríbete al canal! El fosor más rápido. Algo he hecho mejor que antes, de todas formas. Algo he hecho mejor que antes, de todas formas. Porras. Creo que debe ser problema del reproductor. No puedo decirlo mientras estoy en el juego porque, dios, no puedo razonar, no puedo pensar, pero esto ha salido bien. El Olo About You te acaba de lujo. Es que he hecho bien la parte crítica, pero no lo suficiente para hacer un perfecto guay. La parte crítica creo que es Olo About You. Cuando dice tres o cuatro Olo About You seguidos. Era cosa del reproductor seguramente, digo, porque además lo ha comentado, sería raro. A lo mejor es por la calidad del reproductor, a lo mejor es por Twitch, a lo mejor es por los astros que están mal alineados, no lo sé, pero cuando estoy miedo al juego, dios, no puedo decir nada porque... Tenéis un pase. La culpa ha sido del otro, que me mira raro. Remezcla de juego. Parque de atracciones esta vez. Ah, la canción de este juego mola, la canción de este remix mola, creo recordar. Pero es de payasos, por algún motivo. Odio esa parte. No te voy a acostumbrar al ritmo ahora otra vez. Bien. ¿Por qué me he puesto nada más? Joder, me doy tarde siempre. Ni me acordaba que lo de los cohetes era en esta ronda de minijuegos. Sigue intentándolo, ya lo sé, ya lo sé. A ver, me lo he hecho un cohete bien. Así no llegarás a tiempo a la reunión. Ah, maldita sea, los... El balancín. Pero no puedo volver atrás. No mirar nunca atrás. Solo hacia delante y girando. Solo hacia arriba y girando hacia la libertad. Dios, qué caloruzo hace hoy, ¿no? No es posible que esta parte me saliera bien y la otra no. Música 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 Hay que darle muy pronto en eso, no hay que darle justo, es raro Pero creo que no es suficiente siquiera Ha de estar cerca Esta es la buena, ya lo veréis, la de antes no, pero esta sí, si está claro En cambio Eso que dura menos ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que no? Tu padre ¿Qué? 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 Un recuento de votos ¿Qué? 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 Le di un por culo. Voy a centrarme, no voy a decir nada, voy a puto centrarme y ya está. Porque esto, vamos, me está estafando muy, muy, muy exagerado. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? Le he dado. ¡Pumita madre! ¿Eso cuántos fallos contará como? ¡27! ¡No lo puedo creer! ¡Y ese sí! He hecho bien la parte del final, que nunca hago bien la parte del final. Solo he fallado un pom-pom-cum-cum-cum-cum. Menos mal. ¡Wow! Ahí yo creo que cada fallo del ping-pipi-pipi-pipi... Claro, es un fallo y eso cuenta como 10 fallos seguidos y ya te la lía parda o algo así. Tiene que ser la cosa esa voladora que no sabe volar. Se destina al extranjero. Tu recompensa por haberlo hecho bien. Exiliado del país pa' siempre. Ufff. Estos corros gigantes del claqué sueñan con la fama. El camino es duro, pero merece la pena. Esto es otra como la de los... Como la de los patos. No son patos. La de los flamencos. De tener que estar todo el rato dándole al botón. Vamos a bailar claqué. ¿Quién quiere...? Hoy en día nadie baila claqué. Yo creo que lo han extinguió como los dinosaurios ya, ¿no? Primero pasa tus pasos con los demás. Vamos a aprender a caminar. Bien. Ahora vamos a cambiar los pasos. No hace falta... Escucha con atención. Ta-ta-ta-pa. Esto ahora sí, pero luego no. ¡Bien! Vamos a cambiar la duración. ¡Bien! ¡Vamos a cambiar la duración! Tengo que prestar más atención al ready. Me pierdo el ready a veces. ¡Eso es! ¡Venga! ¡El último hay más! ¡Ah! ¡Culo carpeta! ¡Vale! Bien, fin del ensayo. Ahora a liarla. ¡Vale! 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 Alguien le ha quitado las suelas de metal a mis zapatos, a veces no suenan. Ahora voy al revés, no se ha visto, no hay pruebas, no hay pruebas, algún mamarracho me ha cambiado las suelas de metal por unas de goma, ¿recuerda? Punta, talón, punta, no. ¿Cómo que ok? ¿Pero me estabais mirando mal? Desgraciados que os he visto. Pero además... ¡Gracias! El Reddy me lo perdió. ¡Gracias! 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 En el siguiente paso ya das tres sonidos nuevos cuando escuches el tercero pulsa A y B. Bien, sigamos, ahora nos detendremos al mismo tiempo. ¿Qué? Párate al oír Un O-O y sigue después de Un. Clarísimo. ¿Cómo explicas alguna de estas cosas? No sé cuándo hay que volver el... Apenas se oye No le estoy dando a nada, por favor, continuar sin mí No, no pillo nunca Voy a esperarme una ronda ¿Cómo que no ha contado como una serie? El together antes tarda y más en decirlo ¿Sabes qué? Que le den al tutorial Vamos, adelante, porque me voy a quedar ahí toda la vida 1, 2, 3, 3, 2, 1 El together 1, 2, 3, 2, 1 Together 1, 2, 3, 2, 1 A, B, X Together 1, 2, 3, 2, 1 Por los pelos. A veces hacen el together y entonces al siguiente tiempo le tienes que dar. A veces hacen el together y tienes que darle inmediatamente. Y a veces se me va la pinza porque nada más que veo a puñetera cuatro gambas bailando y no le doy al botón, pero eso es otra. Los otros han sido muy armoniosos, he debido hacer bien una parte crítica, pero alguna parte no, así que muy bien. No puedo esperar a comerme esas gambas o lo que fueran, ya no me acuerdo. Al compás o langost. Garantinos o gambones. Ah, las bibliotecas. Es un juego también muy típico. Aunque no hayas visto el juego este, a lo mejor este te suena y a veces le muevo el botón y no tengo que darle las bibliotecas. Además lo dan todo. Tengo la lengua. Como un gatete. Vale, las bibliotecas lo dan todo por la gente que trabaja duro y hoy no va a ser una excepción. Esto es un círculo del infierno seguro, o sea, lo de las gambas bailando en la playa haciendo algún encantamiento raro. Somos las bibliotecas animadoras. Animamos a la gente que estudia duro. Pero para ello es mejor practicar antes. Pulsada para girar el libro como nosotras. Me lo han contado bien aunque estuviera mal una de las veces. Así se hace. Ahora probemos con otra secuencia. Ups. Siempre todo. Muy bien. Espera que no hay más por aprender. Me cuesta la primera parte. Seguro que me sale cuando sea la hora de la verdad. Eso sí, sigue así. Y ahora por último movimiento. En este momento hacemos todas a la vez. Me han te pulsado de libre y suéltalos. Perdón. No estaba pulsando el botón que era. Dios, ¿qué estoy pensando? Vale, perdón. Estaba pulsando B, pero no A por algún motivo. Así que nunca hay que no pulsar la A. Perfecto. Vamos a darlo todo animando a la gente. Vamos a la biblioteca. Seguro que no despistamos a nadie. Vamos a la biblioteca. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 It's up to you 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ready for me to put your books? Yeah! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ready for me to put your books? 1, 2, 3 1, 2, 3 Ready for me to put your books? Yeah! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Up to you От dispo It's up to you Up to you 1, 2, 3 1, 2, 3 Up to you 1, 2, 3 Ready for me to bunch of books? ¡Suscríbete al canal! Cuando pierdo el hilo de la película me cuesta recuperarlo un montón ¡Ah, pollas! ¡Uf, qué escandalosas! Y ya Vas a la biblioteca y tienes una tía al lado ¡Si estudias! ¡Sé tranquila, no puedo! Esta es la buena 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡It's up to you! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No había visto los subtítulos abajo. La verdad, me acabo de dar cuenta. No voy a poder. Tengo que reintentarla. No, porque ya una vez que la he puesto en pausa ya no... no voy a poder recuperar el ritmo. Pero no me había dado cuenta. Hasta nada más que fijándome me fijo... Hago visión de Tulane en este juego, luego acabo con la vista cansada. Me quedo fijándome ahí en el personaje mío para verle cuándo le tengo que dar y... me abstraigo. Voy siempre un poco por detrás. ¿Por qué voy siempre tarde? He fallado tal vez en la misma parte de antes. En la parte del medio exactamente igual que antes. Y si, se supone que el personaje mío es la capitana, porque es la que está llevando el ritmo, pero luego no gira la cosa de girar. Cuando tiene que girar, no lo entiendo. Es una conspiración. Tío, la intro mola que la ponga, pero me hace falta un montón de reiniciar para no tener que verla todas las veces. Que tenga cada juego su propio cartelito, pero verlo ya 20 veces... ¡Gracias! 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 Mejor que antes, pero siempre ahí por la mitad se me va la cabeza. Digo esto, es que esto es muy largo. Voy a pensar en... que voy a cenar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora dónde se hace poner? Me voy a estudiar. ¡Ah! Pero la siguiente. Bueno, ojalá pueda hacer el remix este en perfecto, pero no es el momento. A lo mejor luego vuelvo a intentar hacer algún perfecto, pero ahora mismo no es el momento. Karate Kiyo. No deja de entrenar en un instante su objetivo ser el number one del universo. Karate Kiyo, que no Karate Kid. No está mayor ya para ser Karate Kid, pero bueno. A entrenar se ha dicho. Primero tienes que calentar. Dale a las cosas con el botón de darle a las cosas. Está mola. Sí, hay algunos juegos que se repiten mucho. Este juego está en casi todos. ¿Cuál más? Ah, bueno. Y lo de las animadoras no lo he comentado porque no podía. Cuando sacan la imagen en conjunto son minijuegos de otros. Ringeven, distintos. Se ponen imágenes de otros juegos de la saga. Practica ahora el combo. Pero juegos que no están en este juego. En este juego. Mantén pulsado y suelta para rematar, sí. Bien, y de hecho creo que personajes de otros minijuegos han aparecido por ahí en alguna imagen y en cosas. Hacen mucha referencia. Sigue el ritmo de la voz, haz combos y esos. Ahora me estoy adelantando. ¿Pero qué? Bien, ahora en serio. Esta canción mola. Pensaba que no empezaba aún. Estaba haciendo esto. Ahora sí, perdón. Vale, vamos. Un, segundo. 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 Baby, I'm a broken man. I'm just a shattering storm. Baby, try to find my way as the lonely shadow swan. Whoa, whoa, whoa. I'm just a man. Missing you. Please understand. ¡Suscríbete! 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 ¡No me lo puedo creer que he perdido el ritmo en toda la mitad! Otra vez. Bueno, como no la he alcanzado, lo que pasa es que no puedo prestar atención a la canción. Tengo que prestar atención cuando se supone que tengo que darle. Y yo como... ¡Canción! Fallar el x3 es lo peor. Fallar el x3 es lo peor. 일단 lo agrega lesiones que tienen que Revocar del Freca. Freecryo,afftrija! No, no one will know, how I bear my valore. In the end, I choose my solitude. G pupils déjons, eşAA! No,I can come back to my dreams of innocence. G enfin,婚kas, debrira! Vallada eraifall. G weekends, déjons! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! He hecho bien los combos, creo que el combo era el crítico, uno de los combos. Conoces bien los movimientos básicos, has seguido el ritmo cambiante, además los combos te han salido. ¡Genial! Ha habido unos cuantos fights, pero aquí jode el... ¡Uy! Cuando no hace el ping de la música, este jode fallarlas. ¡Toma esta y esta! Remix 7. Hasta aquí quería llegar hoy, porque este remix es de los importantes en el espacio exterior. La clave puede ser la plata de fútbol, a lo mejor lo es. ¡Ay Dios, qué mal! Buen comienzo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. ¡Oh, oh! 1, 2, 3, 1. ¡Oh, oh! 1, 2, 3, 4, 1, ¡E, C, D! 1, 2, 3, it's up to you! 1, 2, 3, it's up to you! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Menuda mezcla de juegos más ecléctica. Esta va a costar un huevo. Sobre todo por las piernas largas estos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se ha visto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No entiendo ese minijuego. ¡Gracias! 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 ¡Es imposible! ¡El tap 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 es imposible! ¡Hala! ¡Sin prisa! ¡Gracias! 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 ¡Acabo! ¡Ah! ¡Pegado a la pantalla! ¡Perdón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es más lento de lo que yo pienso, lo que tengo que darle, excepto en la parte del final, yo creo. La parte final no tiene sentido. Es solo esa parte, la del bom, 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 da igual, no, a qué ritmo le dé, no, va. ¡Suscríbete al canal! Encima me despisto otra vez. Me jodé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ritmo quieres que siga? ¡Explícamelo! Porque no es el del bonbonbonbonbonbonbon. Hasta que lo descubra, y como es en la parte del final, pues tengo que hacer todo el juego de antes. ¡Qué mierdas hago! Y es que no tiene ningún sentido esa parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo había seguido el ritmo, porque no he mirado. Estoy siguiendo el ritmo de la canción, estoy siguiendo el ritmo de la canción y practicar el minijuego este en solitario no sirve de nada porque el ritmo es distinto en la otra canción que en esta canción. No sé por qué me tengo que guiar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, together 1, 2, 3, A, P, C. Together 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, A, P, C. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es imposible, esa puta parte es imposible. No sé si es más rápido o es más lento de como le doy, pero no es como le doy. El minijuego de los... patas largas se lo podían haber ahorrado. Fácilmente. ¡Gracias! 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 Un intento más. Esta es la buena. Seguro de verdad de la buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Necesito practicar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Me necesito parar un momento o me estoy rayando? ¿Cómo que no? ¿Me estoy dando de verdad mal? En todos los minijuegos le daría mal, no solo en esta parte, no, no, no. Hasta que no saquéis los putos fuegos artificiales no os vais a quedar en el bucle este infinito, cabrones. ¡Gracias! 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 No sé por qué he fallado antes pero creo que ahí lo he hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ahora no le estoy dando la siguiente parte porque estoy pensando nada más que en esto. ¡Gracias! 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 Volvemos! Volvemos otra vez porque esto lleva por rato. Lo vais a hacer perfecto mamones, aunque sea lo último que haga. Vale. Volvemos estaửa. Evolvermos esta llevadera. Y ya está. Voy. Voy. ¡Voy. Voy. ¡Voy. Liar. Y ya está. Tir一些 которые nosotras igual palo. Ya está. Todo mío, Dios. De aquí no nos vamos hasta que esto se haga, ¿eh? Yo lo aviso. Es que va mal, te lo juro, de verdad. Esto es que no funciona como debe, no estoy loco, es... Todo el mundo está en mi contra. ¡Gracias! 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 No, claro, nadie quiere bailar claque, no me extraña como se dan así todos los bailarines de claque Van a aplaudir los cabresos aunque sea lo último que haga ¡Casi! ¡Casi! y está ahí ¿cómo que eso lo he hecho bien? se lo estaba haciendo no entiendo el ritmo eso lo he hecho bien ese lo he hecho bien y pensaba que lo estaba haciendo muy lento tengo que hacerlo muy lento vale, como ya sé cómo se hace vamos a preparar el guardado ahora me adelanto venga, hombre, no me toques los huevos ię, nada me toques Joder, como puede ser Lo puedo hacer una vez de cada 20, no es normal que lo pueda hacer una vez de cada 20, algo Pasa mal Tu padre casi estaba Pasa mal Tú venga tío El tap 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 no tío Pasa mal Joder, me duele hasta la mano de tenerlo aquí preparado para el puto guardado que no va a ocurrir nunca ¿A quién se le ocurrió que Shift F1 era una buena idea como botones para... Para guardados rápidos, están demasiado lejos Me vale... me vale... me vale... Música 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 Es que es de locos... Las animadoras tengo que darle como un poquito antes de tiempo porque si no es como que le da muy tarde... A los puñeteros capullos del claque tengo que darle como muy tarde porque si no es como... Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa es que ahora son vers... son... ¿Hace bloqueado juegos extra? Sí, si me acuerdo los veo, y los créditos si quieres verlos otra vez. Pero los juegos que quedan ahora son versiones de juegos que ya hemos visto, pero creo que el claque no vuelve, así que eso es bueno. Hay algunos juegos que tienen otra canción distinta, con otro ritmo distinto, pero el minijuego es el mismo, o sea que... a partir del próximo día. Hoy me voy a colgar de algún lado, me voy a pegar un tiro, todo por culpa de los tontos del claque. Se acabó. Ah, ya he cambiado la música del menú, es verdad. Venga, hasta... ahora después de... voy a cenar, ahora después de cenar volveremos esta noche a hacer un ratejo de cochecitos. Pero nunca más esto, nunca más, aunque sí, mañana o la semana que viene volveré, pero... Quiero hacer hasta el remix 10, que es el último. Ahora, siempre que los del claque no se interpongan, qué de graciosos que son, malas personas, y encima, cabeza cuadrada que son, pero bueno. Ahora volvemos, corto el livestream y volvemos ahora, pero bueno, terminamos por ahora y eso, hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!